¿Y tu padre qué hacer? Mi padre es albañil, es el más hombre de los oficios, pues él construye los edificios, de las industrias, los hospitales, de los palacios presidenciales. Mi padre dice que gracias a esto, a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Y tu padre qué hacer? Mi padre es labrador, sabe de plantas y de animales, y de cosechas y de frutales. Es un oficio más importante que hacer palacios como mi padre. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera cerrada. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Y tu padre qué hacer? Mi padre es albañil, es el más hombre de los oficios, pues él construye los edificios, de las industrias, los hospitales, de los palacios presidenciales. Mi padre dice que gracias a esto, a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Y tu padre qué hacer? Mi padre es labrador, sabe de plantas y de animales, y de cosechas y de frutales. Es un oficio más importante que hacer palacios como mi padre. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera cerrada. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él.